lo mismo grabando vivir del cuento aquí está Nachi que se vean los brazos a la butaca los brazos a la butaca veo a los niños corriendo y entonces cuando voy al plano a los niños corriendo y huyendo tú abres para que se vea chequear y aquí abajo aquí abajo tenemos el estudio tú vienes con la ventana vienen los niños corriendo yo no voy a ver ese tip down ese no lo voy a ver porque veo a los niños corriendo cuando los niños se asustan veo el barista en el plano medio ese y cuando vuelve a ver a los niños huyendo entonces ya voy a ti otra vez y ya tú abres para ver eso vamos la vieja es hipnótica dile a Andy que se asome Andy que se asome por favor Andy que se asome ahí viene de abajo vamos preparado silencio acción vecino la prensa abre 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 al turore al turore